E invitamos al escenario al presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, José Guillermo Godoy, porque vamos a arrancar con el panel de apertura titulado Agenda Económica en la Argentina, del que va a participar José Luis Sésper, presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara. José. Hola, hola, ¿cómo te va? Gracias. Bueno, José Luis, hemos escuchado un discurso. Primero, agradecerte por estar nuevamente en la fundación. José Luis está apoyando a la organización desde sus inicios. Esta es una fundación, como ustedes saben, que nació en Tucumán hace 12 años y se hizo con mucho esfuerzo. En momentos en donde defender las ideas de la libertad era muy complejo, había líderes de opinión en los medios, como José Luis, que permitieron sembrar esta semilla de cambio de clima de opinión. Y José Luis tiene una relación especial con Tucumán, que también nos gustaría que nos digas cuál es tu relación con Tucumán. Para empezar. Bueno, para empezar hay muchos experts sin té en Tucumán. Yo soy expert con té, así que siempre me dicen, doctor, usted es abogado, médico. Así, muchos experts. Bueno, yo viví en Tucumán durante dos años. Estuve haciendo la maestría en estadística matemática de la Universidad de Tucumán. Pasé dos años hermosos, allá en los 80. Y después, bueno, me instalé una relación de amistad muy grande con un prócer acá de Tucumán, que es Víctor Elías. Y su hijo, que Dios lo tenga en la gloria, el gran Víctor. Un hombre brillante y generoso como pocos, por la brillantez que tenía. Es poco común encontrar gente tan brillante y tan generosa y humilde como Víctor. O cómo era Víctor. Pero esas dotes de buena persona, de humilde, generoso, la heredó el hijo, Julio, que fue mi director de tesis doctoral. Así que imagínense que para mí Tucumán es muy especial. Apenas casado me mudé a Tucumán para hacer la maestría. Y después desarrollé una relación muy profunda con Víctor y luego la continué con el hijo. El punto que... Y Julio también fue muy generoso. Me hizo contactos en la Universidad de Chicago para presentar la tesis doctoral allá. Así que... Bueno, para mí Tucumán, además de que el apellido de Esper está muy en Tucumán, por las cosas que les comento. Es un lugar que quiero mucho. Y ya más cerca en el tiempo, Tucumán empieza a ser más especial para mí por vos. Gracias. Porque... Me acuerdo cuando en Buenos Aires dudabas de qué hacer con tu carrera, ¿te acordás? Y si empezar con una fundación o dedicar a tu carrera de abogado. Me acuerdo que ya hablábamos mucho de eso. Afortunadamente no seguiste mi consejo y te dedicaste a la fundación y te va muy bien. Y bueno, desde ese momento creo que he venido casi, no sé si todos los años, pero muy seguido y tuviste la generosidad de otorgarme el premio... El premio Alverdi. Uno de los primeros, ¿no? El premio Alverdi a la valiente defensa de la libertad en el año 2015. Por eso mi relación con Tucumán es tan... Más allá que en Tucumán, además de tener un excelente gobernador como Jaldo, que está abrazando las ideas de próceres como Alverdi, como Roca, tucumanos de la mejor estirpe. Así que para mí Tucumán es muy especial. Con Mirir Viral te imaginas que Tucumán, la cuna de la independencia, donde nació Alverdi, donde nació Roca, para mí el mejor presidente de toda la historia, es muy fuerte Tucumán, la verdad. Y hablando de Alverdi, hoy visitamos la Casa Histórica y encontramos en el archivo, que el personal nos atendió muy bien, una edición de las bases del año 1852, la primera edición en la Argentina de las bases de Alverdi. Y quería... Bueno, hiciste un video, se lo mandaste al presidente Milley, y bueno, quería tener ese puntapié para preguntarte cómo está la situación en el Congreso y cómo está lo de la ley base. Bueno, ahora sé que tocaste el tema de Javier. Con Javier nos conocemos de hace más de 10 años, o sea, mucho antes que los dos hiciéramos política. Y siempre tuvimos mucha afinidad intelectual, y además porque mi lado A no es el que todos consumen por la tele, así de una persona muy dura, sino que mi lado A es muy jocoso, y él se divirtió y se divierte mucho conmigo. Entonces, ese mix de divertirnos y tener tanta afinidad intelectual por las ideas de libertad... El primer voto mío fue en el año 83, cuando retornaba a la democracia, y voté por Álvaro Alsobera y como candidato a presidente. Así que mi afinidad con las ideas de libertad es más que confesa. Y con Javier, bueno, trabajamos mucho en lo intelectual, y políticamente 2021, él después decidió hacer la suya sola, porque consideró, y vaya que tuvo razón, de hacer su campaña por sí solo. Nunca nos enemistamos, siempre se tejen muchas ideas locas cuando hay cosas así, pero él me dijo un día, mirá, José Luis, creo que tengo espalda para andar solo, vos andá por provincia, yo voy por capital, pero quiero armar lo mío. Y le dije, dale, Javier, mirá, soy liberal, así que no te voy a tener atado si querés hacer tu proyecto. Él fue elegido diputado por la Ciudad de Buenos Aires, yo por la provincia de Buenos Aires, el mismo año, el 2021. Y la verdad que cuando fue proclamado presidente, bueno, cuando fue elegido presidente, perdón, cuando va al balotage, lo primero que dije, yo voto por mi ley, antes del 19 de noviembre del año pasado. Y cuando fue proclamado como presidente por la Asamblea Legislativa, no dudé de ir a abrazarlo, de darle lo mejor a él como persona, por las ideas de libertad y por el pueblo argentino. Y a partir de ahí retomamos la relación con la misma fluidez y naturalidad que antes de hacer política. Hoy él ha tenido gestos de enorme generosidad conmigo, y lo digo en cada lugar que tengo oportunidad. Javier, mi ley conmigo ha sido muy, muy generoso desde nuestro reencuentro, por decirlo de alguna manera, a partir del 29 de noviembre, cuando él fue proclamado como presidente por la Asamblea Legislativa. Fue muy generoso porque me propuso como presidente de la comisión, o de una de las comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, que era de Presupuestos y Hacienda. Luego él pidió que yo fuera la primera persona que lo recibiera entre los diputados y senadores el día de la inauguración del último periodo de sesiones ordinarias. Yo le repliqué y le respondí pasando a percenecer al bloque de la Libertad Avanza, o sea, hice la gestión administrativa frente a la presidencia de la Cámara para ser parte del bloque, o yo soy parte del bloque de la Libertad Avanza. Y él me volvió a replicar con más generosidad, hoy almorzamos o tomamos un café siempre los martes después de cada reunión de gabinete para repasar un poco los temas, la reunión de gabinete y los temas de política nacional. Así que quiero decir nuevamente, gracias Javier Miguel y gracias señor Presidente por la generosidad de la amistad con la cual me regala y la confianza de haberme dado la responsabilidad que me dio. Yendo ahora al tema, lo hice esto para contestar un poco el tema en el cual se desarrolló el... A ver, para aquellos que no son especialistas, yo la verdad que lo entendí hace algunos años, pero cuando uno ve por la tele ese gran recinto llamado Cámara de Diputados debatiendo, voy a ser extremo, no grosero, es porque previamente hubo una previa que salió bien que son los debates en comisión. O sea, groseramente no es tan así, reglamentariamente no es así, pero exagerando, cuando uno ve que se está debatiendo, por sí o por no, un proyecto de ley, es porque previamente ese proyecto de ley pasó el filtro de lo que se llaman los dictámenes de comisión. Lo que ocurrió ayer fue que la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la que yo presido, dictaminó favorablemente, por decirlo de alguna manera, con el proyecto que el gobierno presentó de reforma fiscal. Y también dictaminó favorablemente la comisión en plenario, legislación laboral, asunto constitucional y ese presupuesto de Hacienda, con un dictamen de mayoría por el proyecto oficial del proyecto de ley bases. El proyecto de ley bases, yo le diría, es la piedra abrazada de un proyecto de reforma estructural liberal en la Argentina. Desde regulación económica, de modernización laboral, algunas atribuciones del presidente para que pueda gobernar con las manos un poco más libres frente a circunstancias excepcionales, tiene un sistema de incentivo a las grandes inversiones. Y por otro lado está el paquete fiscal que empieza a poner en orden un poco el desquicio que es nuestro sistema impositivo. Los sistemas impositivos de los países normales, donde la gente vive bien, donde la gente prospera, países ricos que tienen hasta 10 veces nuestro ingreso per cápita, basan su recaudación en el impuesto a las ganancias. Bueno, a partir de ayer hay un dictamen favorable para tener un impuesto a las ganancias que se aleje de la recaudación impositiva de Argentina. ¿Y por qué es así en los países civilizados? ¿Cómo? Si acá nos han dicho que el salario no es ganancia, o que bla, bla, bla. ¿Saben por qué los países civilizados son civilizados? Porque el político paga el costo político de aumentar el gasto público metiéndole la mano en el bolsillo a la gente cuando cobra su salario, cuando cobra su ingreso, cobra su ganancia. Por eso el impuesto a las ganancias. No está disimulado como en nuestro sistema impositivo, en impuestos a los bienes de consumo. Como todavía no se inventó que los humanos vivamos de rebanada de viento, algo tenemos que comer. Entonces nuestro sistema político para encubrir el costo político que implica subir impuestos, lo apuesto sobre los bienes de consumo. Por eso nuestro impuesto es la ganancia inexistente. Obviamente que eso va a tener que significar con el tiempo ir reduciendo los gravámenes al consumo, por supuesto. Yo empezaría a nivel provincial poniendo un impuesto a la venta final y terminar con el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto muy distorsivo y que castiga la producción. Así que lo que tenemos desde ayer es un dictamen de comisión, de presupuesto y el plenario de comisiones para la ley base y el paquete fiscal, que vamos a tratar el lunes ya en el pleno para tener la media sanción de diputados, después va a tener que ir al Senado, de estos dos proyectos que insisto son piedras basales para la reforma estructural liberal que el Presidente plantea para Argentina y que muchos acompañamos, y la piedra basal para una reforma del sistema impositivo. Bien. Hubo en los últimos meses un deterioro de las condiciones sociales, algo que se preveía. Al mismo tiempo, el Gobernador Jaldo marcó algunos éxitos en materia macroeconómica. Pero también en el almuerzo que tuvimos hoy hay una preocupación en el empresariado por las cuestiones micro. entienden que si no se avanza en este paquete de desregulación, la productividad argentina no va a crecer y por tanto no vamos a... Y en contracara nos encarecemos en dólares. Los costos están cada vez más caros en dólares y eso solamente se solucionaría con una devaluación, digamos. Entonces, ¿cómo ves ese dilema de que si no se avanza en las desregulaciones, no se avanza en la productividad, pero si seguimos regulados, o sea, seguimos con este sistema muy corporativista, vamos a tener un dólar muy planchado y eso se va a traducir en aumento del desempleo. Digamos, la Argentina cuando fue muy cara en dólares, generalmente hubo problemas de... Como tiene falta de productividad, tiene problemas de desempleo. No sé si me enredé, pero quedó claro. No, no, está claro, está claro. Cuando Argentina hubo, durante los 90, que fue, por decirlo de alguna manera, hasta ese momento, el zenith del liberalismo en la Argentina desde que volvió la democracia, lo que en algún momento, Argentina por más que tenía una ley de convertibilidad que impedía devaluar, devaluó. Lo cual le muestra que por más que uno ponga algo en la letra de la ley, si es la letra de la ley que económicamente no tiene correlato a la larga, la realidad termina borrando lo que uno pone en la letra de la ley. Particularmente en materia económica, que es de lo poco que yo conozco. Pero bueno, el hecho que la convertibilidad haya terminado fracasando, en parte, fue por el dólar barato. Y el dólar barato no vino, como algunos dicen, por la apertura económica, que fue muy poco la apertura económica que hizo Menem, porque decir que el Mercosur es una gran apertura económica es reírnos en la cara de nosotros mismos, porque el Mercosur es de los bloques más cerrados al comercio que hay en el mundo. Si hay un desafío para que Tucumán sea Abu Dhabi, por ejemplo, y el norte argentino sea rico y el país sea rico, es ir a competir con el mundo y comerciar con el mundo. Argentina tiene todo para ganar con el comercio. Al revés de los que nos han hecho creer muchos empresarios que viven de la sustitución de importaciones y la preven de estatal. Pero la reforma estructural que faltó durante la convertibilidad fue una drástica reducción del tamaño del Estado para lograr déficit cero, que nunca lo tuvo la convertibilidad, sino además reducir impuestos, que ya eran altos durante la convertibilidad. Y hoy, sin embargo, tenemos un gobierno que tiene déficit cero del primer día de gobierno, prácticamente hablando. Así que hay un primer horizonte, una primer valla que este gobierno, el presidente Javier Milley, ha saltado, ha pasado, o el primer rubicón que hemos pasado, que es el del déficit cero, lo tenemos. Que fue lo que rompió la convertibilidad. Argentina tiene déficit fiscal cero. Y nosotros vamos por un objetivo mayor todavía, justamente para que el dólar de mil sea sostenible, que es reducir tanto el gasto público que tengamos superado el fiscal para bajar e eliminar impuestos. Así que allá tenemos un cambio estructural grande respecto a la convertibilidad. En segundo lugar, te diría, muchos empresarios, yo lo sé, han puesto los precios pensando en un dólar de 2 mil, no va a venir el dólar de 2 mil. No hay solución micro a eso. Van a tener que bajar los precios si quieren vender. Van a tener que bajar los precios para que la economía empiece a rodar, a crecer y a generar empleo, y a que no se licúe más el capitalista de trabajo. Porque acá, por eso en parte hubo problemas con homologar el acuerdo de camioneros en su momento. Si la inflación va a un dígito, la Secretaría de Trabajo no va a convalidar aumento de salario de 30 en un bimestre, si vamos a inflaciones mensuales de un dígito bajas incluso en algunos meses. Entonces todo uno tiene que converger donde va la inflación, el gasto público, la emisión monetaria, los acuerdos de salario, todo tiene que converger ahí. Por eso también el accionar en la defensa de la competencia. A ver, hay una ley de defensa de la competencia que prohíbe los acuerdos entre empresarios para no competir. Entonces obviamente vamos a usar los medios como iliberales que somos para que defender a la sociedad. Porque si algo tiene el liberalismo, o el liberalismo que encarna por lo menos el presidente Millet, es un liberalismo auténticamente popular en defensa de la gente. El trono para nosotros es la gente, no es la corporación. Por eso la defensa de la competencia. Por eso la apertura económica, para que un auto no cueste como un transatlántico, o una remera de algodón no cueste como un BMW, no. Vamos a la reforma, así en esta primera etapa en materia de reforma laboral hemos podido ir solo, si ustedes quieren ver en el medio vaso vacío, por el régimen de multas, el régimen temporario y el fondo SS, pero nos falta ir todavía contra la casta sindical, la cuota sindical, la cuota celedaria, los costos laborales, la ultraactividad, la descentralización de los convenios colectivos. Eso va a ocurrir, porque las reformas estructurales van a ser la clave para sostener el tipo de cambio, la clave para sostener el déficit fiscal y la emisión cero. Dos minutos nos quedan. Bueno, decimos chau. Sí, cuando te conocimos, eras un economista profesional que trabajaba en pronósticos económicos en parte, pero ahora tenés otro rol, pero si le podés decir a la sociedad en qué momento va a empezar a sentir que la economía se empieza a recuperar, si tenés alguna estimación de plazos temporales. Sí, yo creo que la inflación va a un dígito bajo ahora, pero en abril nomás ya empezamos con un dígito y vamos a ir a bajar más la inflación todavía en mayo y junio y el segundo semestre vamos a tener una inflación muy, muy baja. Ahí se van a dejar de licuar los salarios reales y el capital de trabajo de nuestras pymes y ahí va a empoderar el proceso de crecimiento del empleo, de los salarios reales y de la actividad. Lo que sí les quiero decir, porque sé que no tenemos tiempo y no quiero abusar de Guillermo Franco, que me sigue, en el uso de la palabra, es decirle que el camino que representan Jaldo en Tucumán hoy, Javier Milena a nivel presidencial y lo que estamos haciendo en el Congreso junto con el PRO, el radicalismo, la coalición cívica, Hacemos Cambio Federal, Innovación Federal y otros bloques amigos o cercanos a la idea del sentido común, es lo único que hacen los países donde la gente vive bien, es el tema acá. Somos liberales, por supuesto que somos liberales, y orgullosamente liberales de Alberti, de Julio Argentino Roca, de Esteban Echeverría y de Sarmiento. Pero además coincide que el liberalismo es sentido común. A ningún país se le ocurre tener baja inflación emitiendo, a ningún país se le ocurre no tener evasión rompiéndole la cabeza a los ciudadanos a impuestos, a ningún país se le ocurre no tener gran fuga de capitales como nosotros cuando nos pasamos y volteando la deuda, robándole los depósitos a la gente, las jubilaciones a la gente o el capital de trabajo a las empresas, o impidiéndole no girar utilidades. Si queremos que entren capitales, dejémoslo que se vaya cuando quieran, o alguno va a entrar si lo meten en una celda. Los países donde la gente prospera tienen sindicalistas que defienden al trabajador, no el interés corporativo. Los sindicalistas que realmente defienden al trabajador son los primeros monetaristas, porque se sabe que la inflación es un fenómeno monetario, que rompe los salarios de los trabajadores. Un sindicalista en serio es un monetarista en algún lugar, que defiende otra cosa además del monetarismo, defiende que la negociación sea lo más descentralizada posible. ¿O ustedes creen que la Volkswagen en General Pacheco junto con Esmata va a poder saber mejor que un taller mecánico en Famaillá, acá en la provincia de Sud Tucumán, qué salarios pagar, qué régimen laboral tener, cuántas horas trabajar, cuántos tornos tener, qué horario de descanso dar. Eso nos lleva a otra discusión, que nos lleva a atomizar todo, autonomía municipal, autonomía provincial, y con un gobierno federal chiquito, como quisieron los genios tucumanos como Julio Argentino Roca y Juan Bautista Alverde. Gracias, José Luis. Tenemos un reconocimiento para darle. Tenemos un reconocimiento para darte, mientras se va preparando el Ministro Franco, te vamos a dar un pequeño reconocimiento. Bueno, si no se lo damos ahora, se lo damos después. Un palazo, soñó un ruido ahí, hubo ruido a palo. Bueno, ahí lo trae Gonzalo. Bueno, gracias, profesor. Gracias, profesor. Vamos a dejarlo al Ministro. Lo dejamos al Ministro. Gracias. Guillermo, todo tuyo. Muchas gracias. Gracias.